¿Y qué tanto de esto ha influido en las cuestiones de los temas sociales que abarcas en tus videos? O sea, ¿a partir de qué momento te hizo ese click de, ok, vamos a abarcar esto con mi manera de hacer arte? Fue casualidad. En sí, siempre me gustó el freestyle, siempre me gustó el mundo del hip hop, el rap se me hacía muy chido. Pero una vez que subí un video atacando en sí una problemática, viendo los comentarios, los comentarios me llevaron a leer, la lectura me llevó a aprender muchas cosas que no entendía, porque dije, wow, qué tantas cosas están mal en el mundo y wow, qué tan fuerte es un mensaje que yo puedo dar y que puedo transmitir y que genera un cambio bueno, tal vez no en la sociedad completamente, ya mañana todos vamos a estar chidísimos, pero un pequeño cambio de chip que se va haciendo, porque ese cambio de chip también me sucedió a mí cuando yo veía videos de ciertas personas y así fue como empecé a crear contenido y dije, ah, qué chido puedo crear contenido, que crear contenido es algo que siempre me ha gustado y también puedo dejar un mensaje y veo que a la gente le gusta, entonces fue como que todo se reunió para hacer un trabajo perfecto para mí, la cuestión de que lo disfruto y un trabajo muy chido para las demás personas que también me han dado una retroalimentación muy cool de qué está bien, de qué está mal, de qué puedo mejorar y eso me ha llevado a lo que hago ahora. Y qué tanto te has sorprendido de la investigación que has llevado a cabo para tus videos. Mucho, mucho, mucho. O sea, me acuerdo mucho de un video muy presente que tengo del, que explicabas lo del cerebro de los humanos, que muchas veces yo tengo un chiste acerca de eso en mi rutina porque creo que a todos nos tocó el profesor misógino promedio que decía, para todas las muchachitas aquí, es con todo respeto y empezaba a explicar que según la ciencia las mujeres funcionan más visceralmente y los hombres somos más prácticos y cosas así. Y pues me llama mucho la atención eso porque pues sí es algo que sucede, pero es como que güey, todos sabemos que eso no es cierto. Yo creo que la cuestión de tantos mitos que ya los daba por hecho de cosas como, uno que me sorprendió bastante fue de la mujer recolectora, el hombre cazador, de que la mujer que se quedaba como en la aldea mientras el hombre iba y mataba a mamuts. Esta imagen que tenemos cuando nos hemos dado cuenta o las investigaciones arrojan a que ambos lo hacían porque la necesidad los mandaba hacer eso a ambas partes por igual. Y que biológicamente no estamos hechos de que el hombre es el puertote cazador y que la mujer es la que se queda en casa. Y además de que somos una población demasiado grande como para dividirnos en dos. Así de que hombres hacen esto y mujeres hacen esto. Es increíblemente tonto pensar en eso porque de hecho hay una investigación que habla como incluso muchas de las bases con las que antes se hacía esta dicotomía de un cerebro masculino y un cerebro femenino no funcionaban en cerebros estadounidenses como en cerebros asiáticos por ejemplo. Con la vara que se medía que un cerebro era masculino no encajaba si te ibas a Asia. Entonces solo funcionaba en Estados Unidos. Entonces eso rompía toda la línea de que había dos cerebros con esas bases. Puede que si buscamos otras investigaciones nos arrojen de que si tenemos diferencias bien marcadas por tal tipo de cosa pero por lo que se pensaba no. Y es ese tipo de cosas que tenemos que empezar a romper. Y es bien difícil porque investigaciones faltan muchísimas. Lo que sí es que aunque biológicamente estuviéramos hecho para algo no estamos obligados a eso. ¿Sabes? Biológicamente no estamos hechos para pedir en Rappi la comida y que nos llegue. Exacto. Biológicamente no estamos hechos para hacer eso. Y aún así lo hacemos y nos vale mauser y no va a llegar alguien a decirme no está mal que pidas comida en estas aplicaciones porque fíjate que el cuerpo está diseñado para que tú puedas conseguir tu comida y luego no, no, no es necesario. Entonces si eso lo llevas al ejemplo de que ah es que las mujeres biológicamente primero que nada no es cierto y segundo si fuera cierto no es necesariamente lo que tienes que hacer. Ajá y va formándose junto con la manera de cómo la gente va viviendo su vida.